sí sí señor presidente claro ya los encontramos acá en el estadio mágico gonzález señor presidente de hecho estoy en la tarima donde ustedes van a estar ok ok bueno yo ahorita le informo a la población gracias señor presidente en sánchez serén un gusto escucharle mañana nos vemos aquí ok cuídense mucho señor presidente ok amigos televidentes su amigo ricky morton los encontramos acá donde mañana va a ser un evento pero muy evento como ya es tradición el día 15 de septiembre como es tradición nuevamente acá en el mágico gonzález su amigo ricky morto para todos ustedes en el programa chimbombín tv todo lo que están viendo ahorita chimbombín tv quiero decir que el día de mañana aquí vamos a ingresar con nuestro gran amigo y conocido icono ya de la selección del salvador como es el indio cuscatleco su amigo a venir con su personaje de chimbombín eléctrico así es que a todos los separamos mañana en este bonito lugar que ya ya están los preparativos ya están preparándose todos ya hay una estricta seguridad como ustedes pueden ver a amigos que ven chimbombín tv ya está la tropa o el el los elementos que van a estar mañana al cuido de este evento grande que siempre lo hacen los 15 de septiembre como una tradición en el cual veamos pues la claridad ya están listas ya están canopis ya todos los que se encarguen esto ya están acomodando sus sus ya agarraron sus lugares para que puedan ahí vean ahí ustedes no van a decir que son los jugadores son los jugadores ese que está allí para adentro es el subterráneo de aquí se van a salir a marionas y aquí es el subterráneo de ellos en cual van a salir a marionas de un solo verdad ahí están miren los amigos buena onda los amigos está el chelito chale chelito está mire de confiar también esa buena onda los amigos aquí están colaborando trabajando arduamente para que mañana mire arriba también que ustedes pueden ver pues hay pues muchos que ya están dándole el toque final aquí al mágico gonzález andan pintando andan pintando andan y allá saludan al personaje y como se llama y aquí anda trabajando mire tenemos también los amigos de canal 12 que también están haciendo sus enlaces sus enlaces en vivo tenemos ya y los los amigos que son los encargados de acá del estadio mágico gonzález verdad así de que para todos ustedes amigos que siempre ven chimbombín tv pues aquí vamos a andar aquí va a mandar como les digo el personaje de chimbombín va a salir de este las tres torres en el cual viene con acompañado con el lindo cuscatleco también viene también nuestro amigo el payaso chocoyito el payaso chocoyito viene también una bailarina con nosotros venimos alusivo a la selección verdad por el mes patrio azul y blanco luego venimos con unos niños escolares en el desfile y luego ingresamos acá en este lado pues allí lo va a esperar los niños que vienen ahorita del código de de los que vienen del código de era y lo que vienen de panamá ok lo que viene panamá de código de ahí van a estar esperándolos en el cual ellos y nosotros vamos a ingresar así al terreno de juego aquí el estadio mágico gonzález verdad así es que a todos los que están viendo ahorita chimbombín tv quiero decirle que mañana va a ser pues un magno evento para todos ustedes los invito que estén pendientes mañana y en el desfile vamos a ir saludando al pueblo y todo verdad para todos ustedes que vieron chimbombín tv nos esperamos el día de mañana 15 septiembre aquí en el mágico gonzález que va a estar a reventar una sugerencia agarren bien a los niños y anden agüita para andar deshidratando a los niños hay que darles agüita agarro de la mano cuídelo no los de no los dejen solitos porque eso es muy peligroso que para todos ustedes amigos su amigo richie morton para todos ustedes curva y nos vemos mañana aquí en el mágico gonzález y 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 ¡Gracias!